san luis maría griñón de montfort a jesús por maría su infancia san luis nació en montfort francia el 31 de enero de 1673 de una familia muy numerosa él siendo el mayor de 18 hermanos uno de ellos murió en su infancia tres fueron sacerdotes y tres religiosas san luis sobresalía entre sus amigos por su habilidad y su extraordinaria fortaleza física de carácter era más bien tímido y prefería la soledad joven devoto a la eucaristía y a la virgen maría desde joven san luis tenía una gran devoción a la eucaristía y a la virgen maría frecuentemente lo encontraban rezando por largo rato frente a una imagen de la virgen cuando tenía suficiente edad pidió permiso para asistir en la misa de la parroquia en las mañanas como la iglesia le quedaba a dos millas de su casa tenía que levantarse muy temprano para llegar a tiempo mientras estudiaba con los jesuitas en rens siempre visitaba la iglesia antes y después de las clases participó en una sociedad de jóvenes que durante las vacaciones servían a los pobres y los enfermos incurables les leían libros inspirados durante las comidas pero no todo en su juventud era de color de rosas su padre jan grignon tenía la fama de ser uno de los hombres más coléricos en toda la región de rens y como luis era el hijo mayor era quien sentía más el peso de la furia su papá constantemente lo incitaba a la ira ya por sí mismo luis tenía un temperamento tan fuerte como el de su papá lo cual le hacía aún más difícil soportar aquellas pruebas para evitar un enfrentamiento con su papá y el mal que su ira podría traer luis salía corriendo así evitaba la ocasión de pecado era todo lo que luis podía hacer para controlar su temperamento en vez de empeorar a través de estas demostraciones de ira de su papá luis aprendió a morirse a sí mismo y pudo aprender a ser paciente dulce y crecer en virtud su papá sin quererlo le proporcionó un medio para entrar en la lucha por la santidad a una temprana edad un toque de gracia que lo lleva al sacerdocio entre los 16 y 18 años san luis tuvo una experiencia de dios que marcó su vida para siempre ante este encuentro personal e íntimo con dios la vida de luis cambió radicalmente se entregaba totalmente a la oración y a la penitencia encontrando su delicia tan solo en dios san luis aprendió rápidamente que lo que verdaderamente valía no eran los grandes acontecimientos de este mundo el dinero la fama etcétera sino que el verdadero valor ante dios estaba en la transformación interior escribe esto san luis esta es la forma en que actúan las almas predilectas se mantienen dentro de su casa o sea mantienen sus mentes en las verdades espirituales y no en las de la tierra se aplican a la oración mental siguiendo el ejemplo de maría su madre cuya mayor gloria durante su vida era su vida interior y quien amaba tanto la oración mental estas almas observan como tantos trabajan y gastan grandes energías e inteligencias para ganar éxitos y reconocimientos en la tierra por la luz del espíritu santo saben que hay más gloria y más gozo permaneciendo escondidos en cristo y en perfecta sumisión a maría que en hacer grandes cosas o grandes milagros en 1693 a los 20 años siente el llamado de consagrar su vida a dios a través del sacerdocio la primera reacción de su padre no era favorable pero cuando su papá vio la determinación de su hijo le dio su bendición y así a finales de ese año san luis sale de casa hacia parís vivir de las limosnas renunciando a la comodidad de su caballo san luis decidió caminar los 300 kilómetros hacia el seminario en parís durante su camino se encuentra con dos pobres en distintos momentos al primero le da todo el dinero que su padre le había entregado quedándose con nada al segundo no teniendo ya más dinero que darle le entrega su único traje regalo de su mamá cambiándolo por los trapos del pobre de esta manera san luis marca lo que ha de ser su vida desde ese momento en adelante ya no se limitará a servir a los pobres pues es ya uno de ellos hace entonces un voto de vivir de limosnas en aquella época habían seminarios separados para ricos y pobres cuando llega san luis al seminario viéndolo en tan miserable condición los superiores lo mandan al seminario de los pobres así se privó de las ventajas ofrecidas en el seminario mejor en el seminario san luis fue bibliotecario y velador de muertos dos oficios que eran poco queridos por los demás más en el plan providente de dios le proporcionaron oportunidad de mucha gracia y crecimiento por su oficio de bibliotecario san luis pudo leer muchos libros sobre todo libros de la virgen maría todos los libros que encontraba de ella los leía y estudiaba con gran celo este periodo llegó a ser para él la fundación de toda su espiritualidad mariana el oficio de velar a los muertos fue también de gran provecho era su responsabilidad pasar toda la noche junto a algún muerto ante la realidad de la muerte que estaba constantemente ante sus ojos san luis aprendió a despreciar todo lo de este mundo como vano y temporal esto lo llevó a atesorar tesoros en el cielo y no en la tierra él llegó a reconocer que nada se debe esperar de lo que es de este mundo más todo de dios tiempo de pruebas su tiempo en el seminario estuvo lleno de grandes pruebas san luis era poco comprendido por los demás no sabían cómo lidiar con él si como un santo o un fanático sus superiores pensando que toda su vida estaba movida más bien por el orgullo que por el celo de dios lo mortificaban día y noche lo humillaban y lo insultaban en frente de todos sus compañeros en el seminario viendo la actitud de los superiores también lo maltrataban mucho se reían de él lo rechazaban muy a menudo y todo esto san luis lo recibió con gran paciencia y docilidad es más lo miraba todo como un gran regalo de cristo quien le había dado a participar de su cruz ordenado sacerdote el 5 de junio de 1700 san luis de 27 años ordenado sacerdote escogió como lema de su vida sacerdotal ser esclavo de maría enseguida empezaron a surgir grandes cruces en su vida pero no se detenía a pensar en sí mismo sino que su gran sueño era llegar a ser misionero y llevar la palabra de cristo a lugares muy distantes después de su ordenación sus superiores no sabían aún cómo tratar con él san luis estaba ansioso de poder empezar sus obras apostólicas sin embargo sus superiores le negaron sus facultades de ejercer como sacerdote no podía confesar ni predicar y lo mantuvieron un largo rato en el seminario haciendo varios oficios menores esto fue un gran dolor para san luis no por los trabajos humildes sino porque no podía ejercer su sacerdocio tenía como único deseo dar gloria a dios en su sacerdocio y en sus obras misioneras más como siempre san luis obedeció con amor después de casi un año en el seminario por fin san luis se encontró con un sacerdote organizador de una compañía de sacerdotes misioneros que le invitó a acompañarlo a otro pueblo sus superiores aprovechando esta oportunidad para salir de él le dieron permiso a san luis le esperaba otra gran decepción pues cuando llegó a la casa de los padres misioneros vio tan grandes abusos y mediocridad entre ellos que no le quedaba duda de que no podía quedarse escribió inmediatamente a su superior del seminario pidiendo regresar a parís pero este le dijo que estaba siendo mal agradecido y le hizo quedarse san luis que obedecía santamente a sus superiores se quedó aún no le daban permiso para confesar y pasaba los días enseñando catecismo a los niños capellán de hospital después de varios meses en que se encuentra relegado san luis es designado capellán del hospital de pointers un asilo para los pobres y marginados no era el apostolado que san luis buscaba pues su deseo era ser misionero pero aceptó con docilidad cuando ya percibía los frutos llegó la prueba otra vez los poderosos del mundo no podían aceptar la simplicidad y naturalidad que tenía san luis con los pobres y empezaron los ataques y la persecución vive como todos los santos el sufrimiento de cristo de vuelta en parís el predilecto de la virgen santísima empieza a ver como las puertas se le cerraban con rapidez muchos no entendiéndolo crean falsos testimonios de él desacreditándolo como sacerdote y como hombre rechazado hasta por sus amigos más íntimos fue tanto el rechazo contra él que en uno de los hospitales en que servía su superior le puso una nota bajo su plato a la hora de la cena informándole que ya no necesitaba de su ministerio hasta su propio obispo empieza a dudar seriamente de él y dos veces lo manda a callar san luis aunque sufrió enormemente se mantuvo firme en su fe actuando como un santo sacerdote dios lo estaba purificando y fortaleciendo para que su vida sea un amor puro a dios y al prójimo en su total humillación y abandono de todos se abre cada vez más a la total conciencia de que dios es su único apoyo su única defensa él ve en esto una nueva oportunidad de abrazar su determinación de vivir en plena pobreza tanto espiritual como física también llega a entender que la razón de los ataques es la doctrina mariana que enseña primero porque satanás no la quiere y segundo porque la humanidad no está dispuesta a abrazar sus enseñanzas el papa lo hace misionero san luis decide en el año 1706 recurrir al santo padre el papa clemente 11 quería saber si en verdad estaba errado como todos decían o si cumplía la voluntad de dios lo cual era su único deseo se logra el encuentro y san luis recibe del papa la bendición y el título de misionero apostólico durante su vida apostólica como misionero san luis llegará a hacer 200 misiones y retiros con gran celo predicaba de pueblo en pueblo el evangelio su lenguaje era sencillo pero lleno de fuego y amor a dios sus misiones se caracterizaban por la presencia de maría ya que siempre promovía el rezo del santo rosario hacia procesiones y cánticos a la virgen sus exhortaciones movían a los pobres a renovar sus corazones y poco a poco volver a dios a los sacramentos y al amor a cristo crucificado san luis siempre decía que sus mejores amigos eran los pobres ante quienes habría de par en par su corazón hombre de oración los santos son hombres que aman con todo el corazón y el corazón da fruto en virtud los frutos no se dan sin la entrega y el sacrificio perseverante san luis griñón de montfort es un hombre de oración constante ama a los pobres y vive la pobreza con radicalidad y se goza en las humillaciones por cristo la construcción de un calvario monumental cuando anunció su plan de construir un monumental calvario en una colina cercana a ponte chateau muchos respondieron con entusiasmo por 15 meses entre 200 y 400 campesinos trabajaron diariamente sin recompensa cuando la magna obra estaba recién terminada el rey ordenó que todo fuese destruido los jansenistas habían convencido al gobernador de bretaña que se estaba construyendo una fortaleza capaz de ayudar a una revuelta el padre montfort actuó con una gran paz ante la situación sólo exclamó bendito sea dios a los amigos de la cruz en una ocasión cuando el obispo lo había mandado a callar san luis obedientemente se retiró en oración fue durante ese tiempo que escribió a los amigos de la cruz un fabuloso tratado que enseña la necesidad y la práctica de llevar la cruz los jansenistas seguidores de jansenio que terminaron energía irritados por los éxitos del padre montfort logran por medio de intrigas que se le expulse del distrito en que se daba una misión en la rochelle trataron de envenenarlo con una taza de caldo y a pesar del antídoto que tomó su salud fue dañada permanentemente en otra ocasión trataron de asesinarlo cuando caminaba por una estrecha calle él tuvo un presentimiento de peligro y escapó por otra calle fundamentos de su espiritualidad la espiritualidad de san luis maría sigue hoy en día siendo amada por el papa y perseguida por muchos aún en la iglesia es porque enseña un camino muy claro y exigente que no permite ambigüedades ni medias tintas el amor lo reclama todo la espiritualidad de san luis maría de montfort se basa en dos fundamentos uno reproducir la imagen de cristo crucificado en nosotros y dos hacerlo a través y por medio de nuestra consagración a maría como esclavos de amor en otras palabras vivir la cruz redentora a través de maría a jesús por maría toda la vida de san luis fue centrada sobre un deseo la adquisición de la sabiduría eterna que es jesucristo hijo de dios e hijo de maría optó por una condición radical de vida formulada como la santa esclavitud o la esclavitud voluntaria de amor a la virgen santísima para llevarnos a la de cristo a ella le entregamos cuerpo y alma para que haga con nosotros lo que quiera pues todo lo que ella quiere es de dios la virgen gestora de cristo pasa a ser la que dispone de nosotros es una vía de perfección y unión de ascética radical y de misticismo dentro del corazón de maría santísima enseña que el alma abandonada en las manos de la madre es unida a la obediencia del hijo esta entrega es total cuando el alma se separa de todo apego terrenal y así es reengendrada en el seno de maría donde se encarnó jesús así los que escogieron ser obedientes hasta la cruz llegan a ser perfecta imagen de dios san luis no ve en maría una simple devoción piadosa y sentimental sino una devoción fundada en teología sólida la cual proviene del misterio inefable de lo que dios ha optado realizar por su mediación y por su perfecta docilidad a esa obra esto es muy importante ya que es este desarrollo lo que ha hecho posible la revolución teológica que causó san luis maría griñón de montfort fundador de dos congregaciones un año antes de su muerte el padre montfort fundó dos congregaciones las hermanas de la sabiduría dedicadas al trabajo de hospital y a la instrucción de niñas pobres y la compañía de maría misioneros hacía años que soñaba con estas fundaciones pero las circunstancias no le permitían humanamente hablando en su lecho de muerte la obra parecía haber fracasado sólo habían cuatro hermanas y dos sacerdotes con unos pocos hermanos pero el padre montfort quien tenía el don de profecía sabía que el árbol crecería al comienzo del siglo 20 las hermanas de la sabiduría eran 5.000 con 44 casas dando instrucción a 60.000 niños después de la muerte del fundador la compañía de maría fue gobernada durante 39 años por el padre mulot al principio había rehusado unirse a montfort en su trabajo misionero no puedo ser misionero decía porque tengo un lado paralizado desde hace años tengo infección de los pulmones que apenas me permite respirar y estoy tan enfermo que no descanso día y noche pero san luis inspirado por dios le contestó en cuanto comiences a predicar serás completamente sanado y así ocurrió totus tuus su santidad san juan pablo segundo fue un gran devoto de montfort de él tomó su lema totus tuus y se ha referido al santo en su encíclica mariana redemptoris mater y en muchas otras ocasiones también visitó su tumba san laurent sur se ve añadiendo al itinerario de su visita a francia allí junto a la tumba sufrió un atentado plantaron una bomba que fue descubierta por la seguridad providencialmente nada detuvo al papa de honrar al santo que tanto amaba algunos de sus escritos san luis dio a la iglesia las obras más grandes que se han escrito sobre la virgen santísima el tratado de la verdadera devoción a la santísima virgen el secreto de la virgen y el secreto del rosario a esto se añade a los amigos de la cruz la iglesia ha reconocido sus libros como expresión auténtica de la doctrina eclesial el papa pio 12 quien canonizó a san luis dijo son libros de enseñanza ardiente sólida y auténtica muerte y canonización san luis murió en saint laurent sur sebre el 28 de abril de 1716 a la edad de 43 años fue beatificado en 1888 y canonizado el 20 de julio de 1947 es venerado como sacerdote misionero fundador y sobre todo como esclavo de la virgen maría sacerdote de cristo que a cristo reprodujo en su conducta y enseñó en sus palabras infatigable tan sólo en el sepulcro descansó fue padre de los pobres defensor de los huérfanos y reconciliador de los pecadores su gloriosa muerte fue semejante a su vida como vivió murió maduro para dios voló al cielo a los 43 años de edad san luis maría griñón de montfort ruega por nosotros